La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículos 1 al 6 y 16 al 18. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, con la cual queremos ser parte de tu fe, porque hoy iniciamos el camino de la cuaresma. Y en estos 40 días de preparación a la Semana Santa, te daremos algunos tips, y por qué no, algunos retos, propuestas para vivir mejor este tiempo cuaresmal. Hoy, el reto principal es ir a colocarnos la ceniza, como signo de arrepentimiento sincero. La ceniza no es un maquillaje. La ceniza es, sencillamente, el gesto con el cual yo le digo al Señor, aquí estoy, me anoto, pongo mi huella digital, dejo que pongas tu huella digital también en mi frente, esa marca con la cual me inicio en un camino de conversión y arrepentimiento. En el Evangelio de San Mateo que hemos escuchado, Jesús reclama tres cosas. Si vas a hacer ayuno, oración y vas a dar limosna, que no sea de maquillaje, de caricatura, por apariencia, sino que realmente lo hagamos de corazón y preferiblemente en secreto, que sea Dios el que lo vea. Señor, aquí estoy y esto es para ti, para más nadie. Que no seamos, repito, cristianos de maquillaje, para que los demás vean y digan, qué bueno es, qué buen cristiano, ese pareciera un santo de verdad. No, hermano, ni que te vean sufriendo. Pon cara alegre, pon cara de resucitado. En este tiempo de cuaresma es donde buscamos resucitar también con el Señor en este camino hacia la Pascua. Por eso, hoy quisiera preguntarte algo importante. ¿Tú te pones la ceniza por qué? ¿Por tradición? ¿Por costumbre? ¿Porque los demás lo hacen? ¿Por un signo o un símbolo X? ¿O porque realmente quieres decir, aquí estoy, Señor. Yo también me apunto y me anoto para resucitar contigo. Apóyanos con las etiquetas. Hoy, en especial, yo amo a la iglesia. Los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Hoy, más que nunca, unidos por Cristo y su iglesia. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.